Cuando te vi así, tan bonita como si fuera un ángel Me enamoré y pude ver en su mirada que ella sintió ma-ma-ma Ma-ma-ma, como dice, ma-ma-ma, x-r-i-z, ma-ma-ma, Juan Luna Barroba Ma-ma-ma, aquí no hay break, you know, ma-ma-ma, da bruj Ella sintió ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ra Y yo voy a besarte, eh, eh, mi vida voy a darte, eh, yeah Y de nuevo enamorarte, eh, yeah No te arrepentirás, solo ven conmigo Que hoy voy a besarte, eh, eh Mi vida voy a darte, eh, yeah Y de nuevo enamorarte, eh, yeah Mami yo sé que tú no te arrepientes y pides, oh mamá Yo sé lo que necesita mi niña bonita Para que ella tú no te sientas mal Yo sé lo que te excita, que te haga cosita Y ya no te falte, na, 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 na Y I'm a lady, I know you love me Na, 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 na El amor es muy bonito y solo tengo que decir que Cuando te vi así, tan bonita como si fuera un ángel Me enamoré y pude ver en su mirada que ella sintió más Y yo voy a besarte, eh, eh, eh Mi vida voy a darte, eh, yeah Y de nuevo enamorarte, eh, yeah No te arrepentirás, solo ven conmigo Que hoy voy a besarte, eh, eh, eh Mi vida voy a darte, eh, yeah Y de nuevo enamorarte, eh, yeah Mami yo sé que tú no te arrepientes y pides, oh mamá Dime que es lo que tú quieres, shorty, que lo tienes antes de pedirlo, na, na Solo déjate llevar, pequeña, que la vida es bella y tú te la razones Rompe corazones, perdí mi mejor coraza para ser de torno De flores te cubrirías, princesa, pero a alguien tan bella no le hace falta adorno Y yo voy a besarte, eh, eh, eh Mi vida voy a darte, eh, yeah Y de nuevo enamorarte, eh, yeah No te arrepentirás, solo ven conmigo Que hoy voy a besarte, eh, eh, eh Mi vida voy a darte, eh, yeah Y de nuevo enamorarte, eh, yeah Mami yo sé que tú no te arrepientes y pides, oh mamá